Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Yo no envido el vuelo ni el nido al turbian Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como un gran querer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estrella Y el rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela La piel costada como una flor De Venezuela Con tus paisajes y sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendido al viento y al sol Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río, la pared Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufrañar Y el tifón rompe mis venas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela